Hemos visto cómo se le permite a las empresas no solo responder a los desafíos, sino aprovechar de las oportunidades para estimular el repunte de nuestras economías. En el intercambio bilateral y durante la conferencia de prensa, también lo reiteramos. Tenemos una serie de actividades donde hay una consonancia, una concordancia particular, una sinergia que debemos coordinar, cultivar y realizar. España e Italia son beneficiarias en forma especial de este programa del Next Generation U. Y debemos hacer frente, integrando en esta acción a las instancias nacionales, es una oportunidad y una gran responsabilidad que nos hace temblar las rodillas. Jamás antes se han puesto a disposición de los países miembros cantidades tan importantes. Por eso tendremos que hacer frente a esa responsabilidad ante nuestra ciudadanía y la ciudadanía europea. Ciudadanos que confían en que por medio de esos instrumentos podremos mejorar nuestros países. En Italia tenemos unas carencias estructurales que no nos permiten competir en línea con el promedio europeo ni con los potenciales que en realidad tenemos. Por eso es necesario prender las reformas estructurales, echando un puente sobre aquella brecha, la brecha de inadecuada capacidad administrativa que conduce a una dispersión de las inversiones. Se ha demostrado científicamente que tenemos dificultades. Hoy se dice hacer aterrizar los recursos importantes. Por eso ahora hemos actuado rápidamente y nos hemos adelantado durante el verano. Emitimos un decreto de simplificación que permite acelerar todas las licitaciones y oposiciones, respetando naturalmente los principios de la legalidad y respetando los sistemas de control para impedir el avance de los malhechores y de los malintencionados. Se trata de favorecer las inversiones y hemos creado las condiciones para que haya una mayor interconexión a través de la pública administración con los bancos de datos para favorecer la digitalización. Esta mañana tuve un coloquio por videoconferencia con la presidente Úrsula von der Leyen. Le ilustré lo que estamos haciendo y en los días pasados también tuvimos otra posibilidad más, porque dimos un paso más. presenté las líneas del Recovery Plan en el Parlamento y finalmente obtuve un respaldo fuerte. Y así hemos tenido unos informes profundizados que certifican que esta dirección que hemos emprendido es la dirección más adecuada y las emisiones que acompañarán nuestro Plan Nacional para la Resiliencia son consideradas también por nuestro Parlamento como las más adecuadas, justas y contundentes para hacer correr al país hacia una dirección más inclusiva, más justa y más verde también. Y ahora estamos en la etapa proyectual de proyectación. Vamos a trabajar junto con los asistentes o sherpas de la comisión para elaborar los diferentes grupos de proyectos que no deben cristalizarse, sino que deben mantener esta visión que hemos identificado. Y así tendremos que agrupar todos los elementos proyectuales dirigiéndolos hacia estos fines. Interactuaremos constantemente con los parlamentos y luego hacia fines del periodo, dentro de unas semanas, volveremos al Parlamento para pedir su respaldo. Al gobierno naturalmente le corresponde la responsabilidad de la elaboración de un plan, pero lo haremos con la conciencia de que no se trata solamente del plan del gobierno, sino que es un plan que cuenta con el aval y el respaldo del Parlamento. Es un plan que ya hemos sometido a evaluaciones de tipo diferente. Hemos consultado al mundo empresarial a todas las partes interesadas a tratarse del plan de la comunidad nacional, porque esto lo hará más fuerte, más eficaz y nos dará fuerza en la acción. Claro que también, al mismo tiempo, tendremos que elaborar una estructura normativa ad hoc, a medida, para la aplicación de todo esto. Si nosotros elaboramos este plan en el contexto de aplicación actual bajo el aspecto normativo, no podríamos cumplir con las expectativas y el cronograma de aplicación. Necesitamos, lo he reiterado en varias ocasiones, una estructura normativa a medida para darle un carril acelerado a este plan, para que se someta un seguimiento necesario para permitirnos intervenir allí cuando se hiciera necesario, a causa de algún atraso respecto al esquema de avances, al cronograma previsto. Queremos una estructura europea completa que nos permita realizar inversiones en aras de la transición verde, la economía verde en este ámbito, Italia y España, pueden trabajar juntos, pueden colaborar para hacer frente a todas las sensibilidades, para dar una respuesta a la sensibilidad de la ciudadanía, por ejemplo, también haciendo frente a la desigualdad de género, las vulnerabilidades, las desigualdades territoriales que socavan nuestras sociedades. El presidente Sánchez y yo compartimos la conciencia de que la renovación digital es la clave para el relanzamiento del crecimiento y del empleo. En lo digital, además, jugamos un partido importante donde las comunidades nacionales, cada país, han de jugar una parte importante. Se trata de un partido europeo para el desarrollo de la tecnología. Debemos pensar que hay algunos sectores con tecnología especialmente avanzada que tendrían la tentación de no avanzar conjuntamente, sin acopiar el know-how, la pericia. No hacer acopio de todo esto sería un grave error, porque correríamos el riesgo de quedarnos atrás, respecto a las contrapartidas mundiales. Por eso, debemos tener una posición de vanguardia también en cuanto al uso de esta tecnología, la utilización de los datos basándonos en los valores fundantes de la Unión Europea. Debemos avanzar todo lo posible. Es posible crear un marco común dentro del cual podremos incorporar otros marcos nacionales. Así, tendremos una autonomía estratégica de Europa respecto a los grandes competidores internacionales y las infraestructuras de las redes de comunicación digital. Para alcanzar este objetivo, es importante el level playing field, las condiciones de competencia equitativas en el plano digital, todo el sistema de la cadena de valor y el sistema de las pymes y de las microempresas, de las startups y de las empresas microdigitales que alcancen a toda la población. La agilización de la administración pública es un desafío importante para Italia y para todos. Es absolutamente prioritaria esta revolución administrativa ofreciendo mejores servicios a la ciudadanía y estamos trabajando firmemente en esta dirección. Y termino diciendo que España e Italia en el sector de la energía expresan la excelencia, gran habilidad y competencia, grandes aptitudes en el sector de la energía en particular. Debemos trabajar en aras de la transición energética en Europa en términos generales. Se nos busca, pero tenemos conciencia de que se trata de un desafío importante, porque tenemos complejos industriales en el ámbito de la Europa de los 27 que plantea una serie de dificultades para alcanzar los objetivos de la Agenda de la Europa 2030 y la neutralidad climática para el 2050. Aquí se plantean unas dificultades objetivas. Se trata de aparatos de mecanismos industriales que adoptan sistemas energéticos obsoletos. Y debemos entonces acompañar esta transición energética, siendo frente a todas las dificultades del caso. En nuestras empresas, las empresas del sector se están equipando desde hace tiempo ya para competir de la mejor manera, dotándose de una posición de liderazgo frente a esa transición inescapable, pero asegura a las generaciones futuras una energía sostenible. Esta es la transición de futura. Dentro de pocos meses, saben ustedes, Italia ocupará la presidencia del G20. Es la primera vez en la historia. Esta es otra responsabilidad más. Entonces, cuántas responsabilidades nos tocan. Y lo haremos con plena conciencia. Las grandes responsabilidades que ello conlleva, pero también con plena confianza y con toda la energía necesaria para ofrecer una aportación a la gobernanza de Europa. Nuestra presidencia, de la gobernanza planetaria, perdón, que se basará en el planeta, las personas y la prosperidad. Y vamos a seguir promoviendo, impulsando el concepto de la salud como bien público mundial, manteniendo en alto el compromiso de la comunidad internacional frente a la pandemia, con el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Y bajo este aspecto, será sumamente importante otro evento mundial que también se organizará en Italia, el Global Health Summit, la cumbre mundial de la salud con todos los Estados miembros de la Unión Europea y España también nos ayudarán en esto. Yo ya he tenido alguna sugerencia por parte del amigo Pedro. En Italia y España van a continuar por el camino del estímulo, coordinando los tratamientos médicos, apoyando a la investigación y la distribución, añado, de la vacuna contra la COVID-19. Un esfuerzo que llevamos a cabo a diario y que reiteré en otras ocasiones y también en ocasión de este evento próximo que vamos a organizar en colaboración con la Presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, en ocasión del discurso sobre el Estado de la Unión. Se trata de una recuperación resiliente donde la transición energética que tiene un enlace inescapable con el clima será puesto en relevancia. Y además con el Reino Unido también tenemos el partenariado, la asociación para la presidencia de la COP26 que hemos aplazado al año próximo porque la pandemia ha socavado la eficacia de esta organización. Al cabo de cinco años después de la firma del Acuerdo de París, nos parece más necesario que nunca el relanzamiento del tema climático. Y nos apoyamos en el ministro Costa para trabajar juntos y con España para el logro de los objetivos de Madrid y relanzar la continuidad para fortalecer los objetivos que en parte ya se han logrado. Con el Reino Unido también vamos a fortalecer y a discutir la relación futura con la Unión Europea, con el amigo Sánchez y la presidente Úrsula von der Leyen. Estamos en diálogo. Estos son momentos cruciales para alcanzar un acuerdo con el Reino Unido. Un acuerdo que parece muy complicado porque hay un problema en el fondo, algo imprescindible, el level playing field, las condiciones de competencia equitativa. Esto es algo fundamental aquí porque el acuerdo con el Reino Unido será tomado como modelo tal vez para futuros acuerdos con países terceros. Así que tenemos que ir con mucho cuidado y lo hemos subrayado ambos. No podemos permitir que a través del instrumento de un acuerdo se cree un espacio para una ventaja competitiva a favor de otras empresas que no pertenecen a la Unión Europea y en contra de nuestras empresas. Debemos jugar todas nuestras posiciones. No podemos permitir las prácticas competitivas desiguales que nos dañarían. Y también está la cuestión de la gobernanza, la governance y los contenciosos que podrían surgir. Entonces, con esta claridad de intenciones, esperamos muy pronto cerrar este acuerdo porque eso es el auspicio que tenemos respecto de un asociado tan importante, un amigo que ha abandonado la casa común, pero con el cual queremos seguir trabajando con interés recíproco. Y en África, que también está en el centro de nuestra atención y de nuestra vocación mediterránea. Tenemos una sensibilidad y una capacidad común de diálogo con todos. Tenemos un enfoque inclusivo en todos los expedientes principales. Si tenemos una estrategia común, aún Pedro, cuando no hablamos porque en los momentos de crisis mostramos tener la misma sensibilidad y enfoque, teniendo clarísima cuál es la ubicación del área atlántica, podemos ofrecer y proponer soluciones muy parecidas. Y esto lo digo al hablar del Mediterráneo, que es un área fundamental. Vas a pensar en la crisis en Libia, la crisis en Líbano. Debemos trabajar para contribuir a la estabilización de ambas regiones. Y sobre todo África, que es una contrapartida en este diálogo fundamental para Europa. China. Con China hemos emprendido... China dialogó con muchos países africanos, pero para Europa se le ha permitido dedicar una atención prioritaria al continente africano. Debemos hacer un esfuerzo. Debemos respetar los modelos antiguos de cooperación. Debemos adoptar modelos entre pares. Y debemos fomentar las infraestructuras, las energías renovables. Y contribuir a fortalecer los procesos de educación, renovación y formación. Y así también recibir mucho a cambio. Y dicho esto, quisiera ahora escuchar las palabras de Pedro. Nos queda mucho por hacer. Y se abre ahora una temporada importante para Europa. Indudablemente debemos reflexionar. Esta pandemia no puede dejarnos en la misma situación que estábamos antes. No puede irnos y dejarnos iguales. Sería una ocasión perdida. Debemos dar pasos hacia adelante. Esta pandemia debe dejarnos más fuertes, maduros y resilientes. Esto significa trabajar dentro de la casa común para que aquellas etapas que ya hemos dejado atrás no queden aisladas. Debemos adoptar medidas formuladas o reformuladas para que sean el instrumento que marquen un vuelco aún más solidario en el sentido de favorecer a una Europa más moderna, más inclusiva y más cuidadosa de las necesidades reales de nuestros ciudadanos. Porque no podemos asistir, por lo contrario, a una fractura entre las necesidades y la ciudadanía. No puede ser. El espíritu de los tiempos favorece un cambio. Y, Pedro, recordarás, yo solía decir, estábamos bastante aislados en nuestra lucha, pero yo tengo bastante sentido de la historia. La historia está de nuestra parte. Continuando así, saldremos adelante. Gracias a ti, Pedro, y a toda la delegación de España. Gracias, gracias, presidente Conte. Y ahora agradeciéndolo una vez más por haber querido venir aquí y estar presente con nosotros de persona en Roma. Ahora le paso la palabra al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Buenas tardes, querido Giuseppe, querido primer ministro, queridos presidentes del comité organizador, queridos ponentes, participantes presentes y también asistentes que nos siguen por streaming. En fin, el foro de diálogo España-Italia es siempre un espacio de reflexión, de intercambio que yo creo que es provechoso para todos. Un espacio de diálogo consolidado que aúna a la sociedad civil, al sector público, al sector privado de dos países fuertemente comprometidos, como ha dicho el querido Giuseppe, con la construcción europea y, además, dándole esa perspectiva mediterránea que ambos compartimos. En un momento de emergencia sanitaria, económica y social como la que estamos viviendo, tan extraordinario, tan inédito desde hace ya un tiempo, el poder compartir reflexiones estratégicas resulta urgente y también valioso. La unión la estamos construyendo diariamente así, paso a paso, superando obstáculos, barreras, con cada decisión, con cada actuación, con cada colaboración de los ciudadanos y ciudadanas, de empresas e instituciones. Estamos construyendo no solamente el presente, sino también el futuro de la Unión Europea y, al mismo tiempo, el presente y el futuro de nuestros países, que están íntimamente vinculados. Buena muestra de ello es el saldo positivo que nuestras relaciones bilaterales han arrojado para nuestros países. Esa dinámica histórica y cultural y estructural entre ambos países es un motor incalculable de valor y nace, además, no solamente del reconocimiento, del respeto, sino, yo diría, también de la admiración mutua entre ambos países, entre España e Italia, Italia e España. Quisiera destacar cuatro características particulares en esta relación que me parece muy importante subrayarlos en un foro como este. El primero de ellos es un factor generacional. Nuestro interés por conocernos viene de muy lejos, pero está, yo diría, que más vivo que nunca. Antes le decía al primer ministro Conte que los jóvenes españoles son el grupo de Erasmus más numeroso que hay en Italia. Igual que en España, el primer destino de los estudiantes de Erasmus son los italianos. Nuestros flujos de turistas, asimismo, ahora mismo, pues, evidentemente no como consecuencia de la emergencia sanitaria, pero han venido manteniendo posiciones privilegiadas en el ranking de destinos turísticos entre ambos países. Junto con este factor generacional, yo diría que hay una complicidad entre España e Italia. Esta complicidad nos facilita trabajar mucho unidos. El primer convenio consular, lo sabrá muy bien el embajador italiano que fue ministro de Asuntos Exteriores con anteriores administraciones, el primer convenio consular entre nuestras naciones data de 1867. Hoy, la colonia de residentes italianos en España, le comentaba a Giuseppe, es la que crece con mayor dinamismo en España, representando la segunda nacionalidad de residentes de la Unión Europea en nuestro país, en España. En tercer lugar, yo diría que nuestra voluntad de crear y de crecer unidos es más firme que nunca. España tiene en Italia el mayor número de instituciones culturales, como la Real Academia de España en Roma, de reconocido y tradicional prestigio, refleja nuestro interés por promover nuestra cultura en Italia por todo lo que compartimos a través del patrimonio, que es mucho inigualable entre los dos países. Y, por último, yo creo que es muy importante subrayar nuestro potencial económico. Y antes lo ha dicho Giuseppe, y lo ha dicho también Giuseppe y el propio Enrico, yo creo que tenemos todavía muchísimo, muchísima capacidad para poder mejorar, sobre todo, ese flujo de inversión entre ambos países. Los gobiernos de ambos países, de Italia y de España, acompañamos esa cercanía con mecanismos, que no deben solo articular, sino impulsar ese motor. Podemos decir, además, de manera bastante contundente, que nuestros países hoy son dos grandes socios de la Unión Europea, con una alianza estratégica clara en muchísimos ámbitos de las políticas europeas. El COVID, y luego también una unión que va a ser a 27 y no a 28, creo que ofrece unas oportunidades de colaboración de alianza estratégica más que evidentes. Y, unidos, además, formamos hoy una sociedad muy poderosa en la Unión Europea. Yo recuerdo haber escuchado y haber leído alguna entrevista del exprimer ministro italiano, Enrico Letta, diciendo algo que me parece importante. Voy a utilizar mis propias palabras, pero yo creo que es la misma reflexión. Y es que, en muchas ocasiones, Italia y España, España e Italia, nos hemos mirado de reojo, con cierta desconfianza. Y no hemos sido capaces de ver la potencialidad del trabajo común que pudiéramos desarrollar. Juntos somos más fuertes. No solamente hacemos más fuertes a nuestras sociedades, sino que también hacemos más fuerte el proyecto común, como antes comentabais. Mecanismos como las cumbres bilaterales, yo creo que van a seguir fortaleciendo ese renacimiento, ese relanzamiento permanente de las relaciones entre Italia y España. Y, en ese sentido, miramos con muchísima esperanza la cumbre que se vaya a celebrar el próximo 25 de noviembre en España. Ese es el sustrato que nos ha traído hasta aquí y del que tanto el primer ministro Conte como yo nos congratulamos. Y para mí, Giuseppe, no te puedes imaginar, para nada es un esfuerzo estar aquí en Italia con los queridos colegas y queridos amigos italianos. Yo creo que Italia y España fuimos de los primeros países que desgraciadamente sufrimos el duro golpe del COVID en el mes de marzo. Rápidamente la emergencia sanitaria se extendió por todo el planeta, singularmente por nuestro continente. Y es muy importante, y lo hemos además reflexionado en el Consejo Europeo, es muy importante recordar que esta es una batalla epidemiológica, no es una batalla ideológica. Y, por tanto, tenemos que despolitizar precisamente la lucha contra la pandemia. El virus es un virus común que no atiende a diferencias ni de países, nacionalidades, creencias, ideologías, razas. Por tanto, creo que es muy importante subrayar el que se engañan aquellas fuerzas políticas tradicionales que piensen que puedan obtener algún rédito de la división o del enfrentamiento a costa de la pandemia. Porque del marasmo, de la desesperanza, de la antipolítica, solamente saca beneficio la ultraderecha del mismo. Y esta es una amenaza muy real, quizá hoy no tan evidente en el continente europeo como consecuencia de la pandemia, pero en el que países como España, países como Italia, podemos extraer muchas lecciones y compartirlas con los colegas europeos. Los grandes países, las grandes naciones como las nuestras, como España e Italia, nos definimos por nuestra apuesta solidaria, por nuestra apuesta colectiva, por preservar el bien común, por contar con todos, por escuchar a todos, comenzando por la sociedad civil, como ha dicho antes el primer ministro Conte. Y en eso debemos concentrarnos, ¿no? Porque el virus ha puesto en cuestión también hasta incluso la forma de relacionarnos como sociedad. Eso tiene un impacto especial en países como Italia y como España, que tenemos sociedades mediterráneas donde tradicionalmente acostumbramos a disfrutar de la familia, de los amigos. Hacemos distinción de nuestra propia hospitalidad en lo que representa un sector tan potente como es el sector turístico. En definitiva, creemos que tenemos que extraer lecciones de la pandemia. Y hoy quisiera subrayar en este foro que, evidentemente, la respuesta primero de los países, y además yo quiero reivindicarla, no solamente del Gobierno de España, sino también del Gobierno italiano, del conjunto de gobiernos en esta primera ola que dimos una respuesta sobre todo y ante todo nacional, porque estábamos preparando efectivamente esa respuesta común. Pues yo creo que los gobiernos nacionales y Europa, con todos los fallos que hayamos podido cometer en la gestión de un virus desconocido, no solamente para la política, sino también para la ciencia, creo que hemos estado a la altura de la envergadura del desafío que tenemos por delante al definir ese gran acuerdo que logramos el mes de julio pasado. Europa, al final, lo que hizo fue acordar con Europa. Europa salvó a Europa, porque precisamente ese era el cometido, el desafío que teníamos en ese consejo del mes de julio tan importante. Son 750.000 millones de euros que vamos a tener que desplegar durante los próximos seis años. Y dejen que les diga que sin la unidad que mostramos, España e Italia en esos momentos, ese éxito hubiera sido difícil. Incluso muy probablemente hubiéramos logrado un acuerdo, pero no de la envergadura que logramos gracias al aporte común que lideramos también España e Italia. Trabajamos intensamente, codo con codo, hablamos, compartimos nonpapers, preparábamos precisamente también los consejos europeos difíciles que teníamos que hacer por videoconferencia, ¿te acuerdas, Giuseppe? En fin, creo que tuvimos y alineamos nuestras estrategias en un desafío y en un acuerdo histórico. Yo en muchas ocasiones lo he dicho. Creo que el acuerdo del mes de julio es tan importante, tan importante como la creación del mercado único, tan importante como la creación de la moneda única, tan importante en términos históricos. Italia es un país, digamos, creador de la Unión Europea. Para nosotros es tan importante como la entrada de España en la Unión Europea en el siglo pasado, en el año 1986. No solamente por la envergadura de la respuesta económica, sino porque, como bien comentaba antes Enrico Leta, hemos dado pasos muy importantes en la federalización y en la mutualización de muchísimas respuestas, de la respuesta económica. No solamente por la movilización de recursos económicos, sino también porque hemos sabido interpretar hacia dónde se dirige el siglo XXI, el mundo del siglo XXI y lo importante que representa para Europa, para España y para Italia, el que nos podamos convertir en líderes, si no estar a la vanguardia, de transiciones que van a definir el mundo y las relaciones internacionales y la prosperidad y la creación de empleo en nuestros países, como es la transición ecológica, como es la transición digital, las dos se van a dar. Con o sin el aporte de los estados se van a dar. El sector privado, los fondos de inversión, están ya en eso desde hace muchos años. Lo importante es que esa transición digital, que esa transición ecológica tenga una perspectiva inclusiva, no exclusiva, que no ahonde las desigualdades que ya por sí tienen y sufren nuestras sociedades. Por tanto, creo que dimos un paso muy importante en el mes de julio, no solamente por la movilización de recursos económicos, sino por lo que supone en términos de integración europea y también de interpretación de por dónde va el mundo en el siglo XXI. Creo que podemos extraer, además, cuatro lecciones importantes del desafío que tenemos por delante. Y me gustaría compartirlas con todos ustedes. El primero es que se ha creado una gran oportunidad para las empresas de ambos países. Este es un foro empresarial y yo creo que es muy importante subrayar el que en la definición de los proyectos que podamos hacer en el ámbito, por ejemplo, energético, o en otros tantos donde podemos encontrar muchísimas sinergias entre ambas economías, es importante que podamos definir proyectos transeuropeos, donde estén incorporados la visión no solamente de España cuando hablamos del Fondo de Recuperación Español, sino también la visión de países con los que tenemos sinergias o podemos crear esas sinergias, como es el caso de Italia. Por tanto, yo creo que es una enorme oportunidad para las empresas de ambos países. Nosotros, a la hora de definir el proyecto, pensamos sobre todo en cuatro vectores horizontales que pudieran explicar los proyectos tractores que posteriormente describiré y que definimos como los elementos de crecimiento, de transformación, de modernización de nuestro país. Entendimos que la transición ecológica no podía ser un proyecto sectorial, porque la transición ecológica tiene que impregnar toda la política económica, toda la política social. Creímos que la digitalización es lo mismo, es decir, la digitalización afecta a la modernización de la administración pública, como también a las empresas, como también a la educación. Por tanto, creímos que la digitalización tenía que ser un vector que explicara horizontalmente las políticas tractoras, la cohesión, no solamente la visión incluyente desde el punto de vista social de las políticas tractoras, sino también territorial. Hay que recordar que el fondo de recuperación es un fondo que nace, entre otras cuestiones, también para defender el mercado único, para evitar un mayor ensanchamiento entre los distintos territorios. Y eso también hay que hacerlo en nuestros países. Nuestros países no pueden, después de esta pandemia, volver a sufrir una desigualdad territorial que ya venía agravada como consecuencia de la crisis financiera del año 2008. Por tanto, junto con la transición ecológica y la transición digital, la cohesión social y territorial y un aspecto fundamental al cual ha hecho referencia antes Giuseppe y que yo comparto plenamente. Y es la igualdad de género, la perspectiva de género, porque, desgraciadamente, la población femenina también en esta crisis, especialmente en esta crisis, es la que está sufriendo con mayor intensidad los efectos, las consecuencias de la destrucción de empleo y también la precariedad en la atención social, sobre todo y especialmente a los mayores, que son los que están sufriendo especialmente esta pandemia. Por tanto, estos son los cuatro vectores horizontales que deben teñir todas las políticas tractoras que hemos definido y, posteriormente, hablaré de las políticas tractoras. La segunda lección que yo creo que podemos sacar es que no basta con recuperar el PIB perdido como consecuencia de la pandemia. Yo creo que, si tenemos que dar un significado a este fondo de recuperación, a este acuerdo del mes de julio, es dar una respuesta positiva a esta crisis, siendo conscientes de que los elementos que van a definir el liderazgo de continentes es, precisamente, la capacidad que tengamos de hacer esa transición ecológica digital a la cual antes hacía referencia. La tercera lección es algo que ha comentado Giuseppe y también el resto de intervinientes y es que tenemos que fortalecer el proyecto común, que es la Unión Europea. Vivimos en un mundo de gigantes, competimos con gigantes, con China, con Estados Unidos, con Rusia, con Turquía en el Mediterráneo Oriental. Necesitamos fortalecer nuestro proyecto europeo, necesitamos acelerar el proceso de integración europeo, necesitamos hacerlo como lo hicimos en julio, necesitamos hacerlo también para desafíos que tenemos a la puerta de nuestras casas, como es el pacto migratorio y de asilo, que vamos a tener que hablar en la Unión Europea y donde Italia y España pueden aportar una visión mucho más rica de la que, desde el punto de vista de la seguridad, se plantea por algunos colegas dentro del Consejo Europeo. Necesitamos reforzar el pilar social, necesitamos también reforzar la Unión Monetaria y Económica. Algunos pasos hemos dado, por ejemplo, con la creación del Fondo de Reaseguro. Habrá que estudiar la propuesta que hace nuestro amigo Enrico. Y, sin duda alguna, también la política exterior y de seguridad común, que tiene que ser uno de los elementos donde, durante los próximos años, Europa dé un paso adelante. Yo creo que la conferencia sobre el futuro de Europa puede ser esa palanca movilizadora de reflexión, de visión de futuro, de medio plazo para la Unión Europea. Y yo estoy convencido de que tanto en España como en Italia tenemos grandes activos para poder liderar y para poder aportar a ese rico debate. Y la cuarta elección es la que yo creo que nos ha traído hasta aquí. Y es que esta alianza estratégica ante Italia y España, España e Italia es fundamental, es primordial para nuestros países y es primordial también para Europa. Creo que tenemos muchísimo que aportar en algunos de los ámbitos a los cuales antes ya me he referido, pero también en otros, como pueda ser, por ejemplo, la estabilidad del Mediterráneo, como antes ha comentado el primer ministro Conte. En el Consejo Europeo estamos teniendo debates ricos, intensos, sobre el papel de Turquía y la relación con la Unión Europea. Ahí Italia y España tenemos que aportar. Podemos aportar una mirada mucho más rica, mucho más diversa, de lo que tiene que ser esa relación entre la Unión Europea y Turquía, Libia, pero también el Sahel y la relación que, evidentemente, antes comentaba el primer ministro de la Unión Europea con África. En fin, yo creo que nos encontramos ante un momento histórico que debemos ofrecer a nuestras ciudadanías respuestas a la altura de esta excepcionalidad. En España hemos presentado nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esos cuatro ejes a los cuales antes he hecho referencia son muy importantes y sí me gustaría trasladar tres elementos sobre ese plan de recuperación. El primero de ellos tiene que ver con que durante estos tres primeros años vamos a movilizar 72.000 millones de euros, de los 140.000 millones de euros que en los seis años van a transferirse a España. Para que nos hagamos una idea, el primer ministro Felipe González, en los años 90, obtuvo unos fondos estructurales que representaron 8.000 millones de euros en seis años y que cambiaron a España. Josep lo sabe bien porque ya entonces estaba liderando también en política muchos de los debates en nuestro país. Y aquí estamos hablando de 72.000 millones de euros en tres años y 140.000 millones de euros en seis años. Es evidente que tenemos una crisis enorme, inédita en cien años, pero la oportunidad que se nos abre de modernizar y de ganar competitividad en nuestro continente es muy, muy sobresaliente. Nosotros queremos que en estos tres primeros años podamos generar un impacto adicional en el crecimiento del PIB de más de 2,5 puntos anuales y crecer, o mejor dicho, crear más de 800.000 puestos de trabajo. Hemos estructurado el plan de recuperación, lo digo porque creo que es importante, aquí hay presentes empresas y es importante también que conozcan un poco más el detalle de nuestro fondo de recuperación en torno a diez políticas tractoras. La primera es la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, al cual vamos a destinar un 16% de los recursos. Para infraestructuras y economías o ecosistemas resilientes, mejor dicho, dispondremos del 12% de los fondos. Para la transición energética justa e inclusiva, el 9% de los fondos. Para la modernización de nuestra Administración, en torno al 5% de los fondos. Para la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, en especial de la industria y de las pequeñas y medianas empresas, y el turismo, el 17% de los fondos. Para la ciencia y la innovación y el fortalecimiento de nuestro sistema nacional de salud, el 17% de los fondos. Para la educación, el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades, el 18% de esos recursos. Para la economía de los cuidados y las políticas activas de empleo, el 6% de los fondos. Y también, lógicamente, para el desarrollo de industrias importantes en mi país, como es la cultura y el deporte, el 1,1% de los fondos. Y junto a ello, una última palanca, que será la modernización de nuestro sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. De todas estas cifras, a mí me gusta siempre subrayar dos que demuestran cuál es el compromiso que tiene el Gobierno de España con la transición digital y con la transición ecológica. El 38% de los fondos va a servir para financiar la transición verde, la transición ecológica, y un 33% para la digitalización de la economía española. Vamos a contar también con algo parecido a lo que ha comentado antes el primer ministro Conte. Vamos a crear grupos de alto nivel, en colaboración público-privada, en distintos ámbitos. Hace muy poco creamos ya ese grupo de alto nivel para la transición digital. Lo vamos a hacer también para otras áreas vinculadas con estas políticas tractoras. Y también lo que queremos hacer es algo que ha comentado el primer ministro Conte. Lo que queremos hacer es eliminar todas las trabas administrativas, todos los cueños de botella, para facilitar la absorción de todo este ingente volumen de recursos. Vamos a aprobar un real decreto ley de reformas legales y administrativas, que va a ser una verdadera reforma estructural, precisamente para facilitar la absorción eficaz y reducir, en definitiva, la burocracia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reformar la ley de contratos del sector público, reformar la ley general de subvenciones, reformar la ley de régimen jurídico del sector público. En definitiva, lo que vamos a hacer es facilitar la absorción de estos recursos que van a modernizar definitivamente nuestra economía. Si me lo permiten, yo creo que los fuertes lazos comerciales y de inversión entre España e Italia resultan muy propicios para profundizar esta relación y para impulsar proyectos en sectores tecnológicamente punteros en beneficio de nuestros países. Hemos hablado del primer ministro Conte y yo, del hidrógeno. Hemos hablado también del desarrollo de las baterías para la automoción. El sector de la automoción es muy importante en Italia, también en España. Hemos hablado también de la inteligencia artificial, de los microprocesadores, de la industria interespacial, donde también tenemos sinergias, donde podemos trabajar conjuntamente. En definitiva, creo que hay que hacer un llamado. Y eso es lo que hacemos precisamente con esta cumbre para impulsar ese eje meditario de colaboración entre Italia y España. Creo que redondará, como he dicho, al principio de mi intervención, tanto en beneficio de España como de la inteligencia artificial, y sobre todo de nuestro proyecto común, de nuestra casa común, que es Europa. Desde luego, querido Giuseppe, para mí es un placer estar aquí, junto con la vicepresidenta del Gobierno, el Gobierno de la Transición Ecológica, y la ministra de Asuntos Exteriores, para todo nuestro equipo, también aquí los representantes de los empresarios empresarios, y quedamos con los empleados, querido amigo, a vernos muy pronto. Esperemos porque la pandemia nos deje en España para continuar con este diálogo tan fructífero. Muchísimas gracias. Gracias, Presidente Sánchez, y con su palabra podemos declarar la clausura definitiva de este fructuoso, eficaz y prometedor foro de diálogo entre Italia y España. Gracias. 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 Gracias.